Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Last Day on Earth y tenemos que ir a la aldea infectada por dos escamas. Esta, creo, creo que no la habíamos hecho y vamos a ver también si ya se desbugueó el pedo. Recuerden que estaba bugueada. Todavía ayer en la noche entré y seguía, este, hecha la, hecha la ubicación. Bueno, ya, ya se reinició. Bien, por fin, güey. A ver, entonces necesitamos dos escamas y al parecer tiene que ver con los renqueantes, ¿ok? Al parecer tiene que ver con los renqueantes, porque decía algo así de los, de los renqueantes. Así que, vamos a ver, perdón para la persona que me dijo que ya me dejara de tragar todas las pinches bombas explosivas. Perdón, hermano, perdón. Este propagador ya murió, ¿eh? Así que vamos a ver con, con los renqueantes. El pedo es con los renqueantes, güey. O sea, necesitamos encontrar a los renqueantes y al parecer ellos son los, a ver, vamos a ver, vamos a traerlo para acá. Y, eh, ya, ya, a ver, escamas. Pues, a ver, nope. Perdón, por mis mocos. Escamas. Ah, son estas, güey. Oh. O sea, pero, pero nada más estaba el drop ahí, ¿no? O sea, estaba para, para recogerlas, de hecho. Sí, ¿no? Sí, hasta donde yo vi, sí. Estaba nada más para recoger, güey. O, o sí, las dropeó ese, güey, a ver, vamos a ver, el corredor de esporas. Perdón, güey, perdón, perdón. Perdón por causarles ansiedad. A ver, aquí hay otro renqueante. Ah, no, sí, ahí está, güey, ahí está, ya la vi. ¿Sí la vieron? Sí la vieron, sí la vieron, ahí está, mira. Aquí. Ah, no, no, güey, no, sí las dropea, sí las dropea, güey. Me acabo de tragar otra pinche bomba. Vean, vean, vean cómo la dropea, vean cómo la dropea. Agarro, ahí, güey. Agarro esto y... Y no, güey. No, no, les mentí, güey. Perdón, güey, ya saben que es la madrugada, güey. No, güey, qué pido. Me han engañado, tío, me han engañado. A ver, aquí, aquí es con... No, aquí, a ver, 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 a ver. Ok, a ver. Aquí, no, no, tampoco. Chingada madre, güey. Aquí, a ver, para acá Uy, 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 ay no momes Ok, a ver, aquí tampoco está Es esa, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, aquí atrasito, en la casa Por donde está el bote Por donde está el bote está la otra, güey A huevo, a huevo, a huevo, ahora sí Ahora sí es guía, papá Ahora sí es guía, papá Ahora sí es guía, chinga la madre Ahí está, güey, pues ya sabemos cómo encontrar las escamas Se encuentra dos escamas Bien, papá Nos vemos en el siguiente video, ya sabes, dale like, suscríbete, favoritos, comparte Y nos vemos en el siguiente video Y ya está desbugueado este pedo, bye